Es el año 2012, la alianza OMI ha vuelto con un plan para acabar con el clan Toyo y una vez más, nuestro querido Kiryu-chan terminará en medio de los problemas de la Yakuza. Yo soy Aileon y acompáñame a continuar con la historia de nuestro querido Kiryu-chan hablando sobre Yakuza 5. Es el año 2012, la alianza OMI no ha desaparecido, pero su presidente tiene un cáncer terminal. El clan Toyo teme que el sucesor inicie una guerra en contra de ellos y por eso, Taigo Dojima decide viajar por Japón para formar alianzas con las familias Yakuza más pequeñas del país. Así llega a Fukuoka, donde se reúne con el patriarca de la familia Yamagasa, Tadashi Madarame. Tras esto, Daigo aborda un taxi que es conducido por nada más y nada menos que nuestro querido Kiryu-chan. Kon, quien habla sobre sus temores por una posible guerra y busca un consejo, pero Kiryu solo le dice que debe forjar su propio camino. Tras esto, Daigo abandona el auto y comienza a caminar solo. Tal vez te preguntes por qué está Kiryu en Fukuoka y no en Okinawa. Bueno, te lo explico. Él abandonó el orfanato Morning Glory hace 6 meses, pues Haruka había comenzado una carrera como estrella de pop. No le está yendo nada mal y Kiryu teme que las cosas se arruinen si descubren que fue criada por un ex Yakuza. Además, la representante de Haruka, llamada Mirei Park, le ofreció que se haría cargo del orfanato si él se alejaba de los niños. Por eso, ahora vive en Fukuoka. Trabaja manejando un taxi con el nombre falso de Taichi Suzuki. Y tiene una novia llamada Mayumi. Lo siento, Sayama. Kiryu ya no te extraña. Casualmente se encontró con Daigo Dojima en Fukuoka. Parece que no puede escapar del clan Toyo por más que lo intente. Y pronto se verá envuelto en los problemas de este mundo porque después de que Daigo abandonara su taxi, desapareció. Nadie sabe nada sobre él y todo el clan Toyo lo está buscando como loco mientras tratan de mantener la noticia en secreto. Buscando respuestas, dos misteriosos hombres tocan la puerta de Kiryu. Yu Morinaga y Masato Aizawa. Ellos eran los guardaespaldas personales de Daigo. Saben el verdadero nombre de Kiryu y que es el cuarto presidente del clan Toyo. También le informan que la desaparición del actual presidente ha provocado una ruptura con la familia Yamagasa. Una guerra está por desatarse contra ellos por culpa del presidente interino, Minoru Aoyama. Así que urge encontrar a Daigo. Desgraciadamente Kiryu no puede ayudarlos. No sabe nada sobre lo que está pasando y solo quiere que lo dejen vivir su vida tranquilo. Pero si algo hemos aprendido en estos juegos es que nunca es así. Pues tiempo después es detenido por el detective Kazuhiko Serizawa. Él le cuenta que vino a Fukuoka para vigilar a un hombre llamado Masaru Watase. Patriarca de la familia Watase de la alianza Omi. Por alguna razón este señor viajó a Fukuoka unos días después de la desaparición de Daigo. El detective sospecha que quiere sabotear la alianza entre el clan Toyo y la familia Yamagasa. Pero también hay un problemita. Al parecer Morinaga y Aizawa saben sobre él y podrían atacarlo. Cosa que desataría una guerra. Así que Kiryu debe evitar esto haciéndole una visita a Watase para enfrentar a sus matones. Tras acabar con ellos Watase nos dice que no ha venido a la ciudad por Daigo. En realidad está aquí por nosotros. Él cree que pronto será el nuevo presidente de la alianza Omi. Y le gustaría pelear con un oponente digno como Kiryu. Cosa a la que nos negamos. También comenta que Aoyama, el presidente interino del clan Toyo. Ha estado revelando información sobre los movimientos de Kiryu y Daigo. Ahora él es uno de los principales sospechosos por el secuestro. Pronto nos encontramos con Morinaga y Aizawa. Junto a ellos nos dirigimos a la sede de la familia Yamagasa. Para donde Aoyama se reunirá con el patriarca Madarame. Solo para descubrir que las sospechas eran ciertas. Aoyama le dispara a Madarame, a sus guardias y a Morinaga. Finalmente revela que tiene la intención de apoderarse del clan Toyo. Tomar el territorio de los Yamagasa. Y tener la fuerza suficiente para derrotar a la alianza Omi. En ese momento llega gente de los Yamagasa. Y Aoyama finge ser una víctima. Culpando a Kiryu por el ataque y escapando. Mientras Aizawa lleva a Morinaga al hospital. Y nosotros enfrentamos a Yajata. El capitán de la familia Yamagasa. Acabamos con él y escapamos de las sedes. Solo para observar como Aoyama activa una bomba. Y destruye el lugar. Tras esto, Kiryu regresa a su departamento. Para encontrarse con Mayumi. Pero todo este tiempo, ella lo ha estado espiando por órdenes de un hombre. Su padre, Tadashi Madarame. Así que nos lleva con él. Pues sobrevivió al ataque de Aoyama y se está recuperando. Acá nos revela que Daigo no fue secuestrado. En realidad, huyó de la ciudad con su ayuda. Y está escondido, pues sospechaba que alguien lo traicionaría en el clan Toyo. Madarame también nos dice que usó a su hija para cuidarnos como petición de Daigo. Además, ahora quiere disolver la familia Yamagasa para evitar que sus hombres sean asesinados. Sin embargo, Kiryu le propone una solución. Para eso, hay que rastrear al capitán Yajata y convencerlo de ayudarnos a detener una guerra con el clan Toyo. Él acepta y habla con Aoyama para solucionar las cosas como se debe la noche siguiente. Así, las fuerzas de la familia Yamagasa comandadas por Yajata y las del clan Toyo comandadas por Aoyama y Yamagasa se reúnen en los muelles de la ciudad. Kiryu interviene para lanzar un reto. Enfrentar él solo a todos los hombres del clan Toyo. Así es como inicia el enfrentamiento de Kiryu contra todo un ejército. Al salir victorioso, Aoyama sufre las consecuencias. Herido revela que solo seguía las órdenes de alguien más que quería sacar a Kiryu de su escondite. Pero antes de revelar su nombre, es asesinado por Morinaga. Él estaba trabajando junto a Aoyama y también revela que asesinó a Izawa por descubrir su traición. Kiryu trata de detenerlo, pero es herido mientras Morinaga escapa. Por si esto no fuera suficiente, al día siguiente el detective Serizawa se acerca para informarnos que Goro Majima ha sido asesinado. Ahora el clan Toyo ha perdido a todos sus líderes. Pero si queremos continuar con esta historia, primero hay que hablar sobre otro protagonista. Taiga Saejima. Pues han pasado dos años desde su escape de prisión. Ahora ya hasta tiene su propia familia en el clan Toyo. Pero a pesar de eso, decidió entregarse a la policía para terminar de cumplir su sentencia. Ahora, una vez más en prisión. Taiga Saejima espera la libertad condicional junto a sus compañeros de Zelda. Kimura, un ex detective de policía corrupto. Heihachiro, un ladrón profesional. Y Baba, un Yakuza como él. Todos ellos son reclusos bien portados que constantemente son acosados por Hiroshi Kugihara. Un pelón cochino que parece ser el bully de esta prisión. Taiga no quiere problemas que interfieran con su libertad condicional y por eso es humillado. Kugihara trata de incriminar a Baba por el ataque a un prisionero. Así que Saejima y sus amigos tendrán que demostrar su inocencia. Tras golpear a Kugihara, él revela que alguien le dio la orden de acosar a Saejima para que perdiera la oportunidad de libertad condicional. Y pronto hay más malas noticias. Pues Taiga se entera sobre la muerte de Goro Majima. Al parecer ocurrió durante una negociación con los Yakuza de la familia Kitakata. Y resulta que Baba pertenecía a ellos. Además hay gente muy poderosa allá afuera tratando de evitar que Saejima salga bajo libertad condicional. Por si eso fuera poco, una gran cantidad de prisioneros Yakuza va a ser trasladada a la prisión donde estamos. Todo parece un plan para acabar con la vida de Saejima. Y para evitarlo tendremos que fugarnos junto a Baba con ayuda del alcaide de la prisión. Por si te lo preguntas, Baba escapa con nosotros por sus conexiones con la familia Kitakata. Él podría ayudarnos a descubrir más sobre el asesinato de Majima. Aunque la cosa no va a ser sencilla. Porque nuestro camino será bloqueado por Kugihara. A quien tendremos que derrotar. Tras perdonarle la vida, Kugihara trata de atacarnos por la espalda. Pero somos salvados por Himura. Así nos pelamos de prisión en una moto de nieve. Y mientras escapamos de los guardias, terminamos estrellándonos. Baba se pierde entre la nieve. Y como si fuera Dicaprio, Saejima es atacado por un enorme oso al que debe enfrentar. Afortunadamente es salvado por un hombre quien cuida de él hasta que se recupera. Su nombre es Okudera. Tras encontrar a Baba con vida, nos recuperamos hasta que podemos emprender nuestro camino a Sapporo. Así llegamos a la ciudad. Pero hay que mantener perfil bajo porque la policía nos anda buscando. Una vez más, somos prófugos de la justicia. A pesar de todo, secuestramos al patriarca de la familia Kitakata. Taizo Kitakata. Quien nos confiesa que ellos no asesinaron a Goro Majima. Todo apunta a que fingió su muerte igual que Daigo. Porque ambos están tratando de descubrir a varios traidores dentro del clan. Pero antes de decir más, recibe un disparo de alguien misterioso que resulta ser Baba. A quien confrontamos y nos revela otra cosita. Todo este tiempo él había estado conspirando junto al pelón de Kugihara en nuestra contra. Pero poco a poco la amabilidad de Saejima lo hizo dudar. Lo único que sabe es que tenía órdenes de conducirlo hasta Tokio. Donde una trampa lo esperaba. Saejima lo perdona por su traición y permite que se marche mientras la policía llega al lugar para detenerlo. Así, Saejima conoce al detective Serizawa. Quien nos habla sobre la desaparición de Daigo Dojima. Y nos dice que está interesado en encontrar al traidor dentro del clan Toyo. Para eso nos dejará en libertad. Y ahora la misión de Taiga Saejima será viajar a Tokio para descubrir la verdad. Pero antes de saber más sobre eso. Tenemos que hablar sobre otra historia que se anda desarrollando en este juego. La de Haruka. Pues fue contratada por Mireille Park para convertirse en toda una idol japonesa. Esta mujer logró convencer a Kiyo de cortar lazos con todos los huérfanos de Morning Glory. Y ella se haría cargo del orfanato. Así, nadie estaría en riesgo por su pasado en la Yakuza. Kiryu aceptó. Y por eso terminó viviendo solo en Fukuoka como taxista. Pero bueno. Por el momento la importante aquí es Haruka. Quien se encuentra compitiendo por un importante contrato discográfico. Además, en un par de días tendrá una presentación en Tokio. Así que debe prepararse muy bien junto a su equipo. Que consiste en Hiroshi Hori. Como su publicista. Y Kan Ogita como su instructor de baile. Haruka tiene una relación similar a la de una madre con su hija junto a su representante. Pero las cosas se complican cuando Park aparece muerta. Todo apunta a un suicidio. Pero Haruka tiene sus dudas. Pues lo último que supo fue que Park se reuniría con su expareja antes de morir. Pronto la noticia de este fallecimiento llega a un viejo conocido. Shun Akiyama. Quien le había prestado 300 millones de yenes a Park. Así que decide visitar su agencia de talentos para averiguar qué ha sucedido. Acá se encuentra con Haruka. Estos dos ya se conocen del juego pasado. Y sospechan que hay algo muy extraño con todo esto del suicidio de Park. Lo último que Haruka sabía era que su manager se encontraría en Tokio con su ex esposo. También recibió un bolígrafo como regalo por parte de Park. Así que junto a Akiyama comienza a buscar pistas. En la oficina de Park encuentran una nota de suicidio que resulta ser falsa. Pero la búsqueda se detiene cuando ven caer a Hiroshi desde las alturas. Parece que el responsable es Ogita. A quien Akiyama confronta para sacarle información. Pero un misterioso Yakuza interviene. Los sospechosos logran escapar. Mientras Hiroshi sobrevive a la caída. Parece que Ogita es el principal sospechoso por el asesinato de Park. Y Akiyama comienza a rastrearlo. Mientras Haruka continúa compitiendo por un contrato discográfico. Hasta ganarlo. Y sigue haciendo cosas de toda una idol japonesa. Pronto descubrimos que la persona responsable de mandar a falsificar la nota de suicidio de Park. Es un hombre llamado Katsuya. Quien resulta ser el dueño de una agencia de talentos rival. Como que las cosas empiezan a tener sentido. También Akiyama se encuentra con el detective Serizawa. Que al parecer anda en todos lados. Él le cuenta que el Yakuza con el que se cruzó tiempo atrás. Es Kamon Kanai. Capitán de Osaka Enterprises. Una de las principales familias de la alianza Omi. Así que debería detener su investigación para no correr más riesgos. Pero Akiyama no se deja intimidar. Por eso rastrea la base de Kanai en las afueras de Sotenbury. Acá se encuentra con un Ogita brutalmente golpeado. Quien confiesa el asesinato de Park. Pues estaba muy endeudado con Osaka Enterprises. Kanai le ofreció perdonarlos y realizaba un trabajo. Encontrar una carta de la expareja de Park. Pero no estaba por ningún lado. Ogita trató de interrogar a Park. Y la asesinó accidentalmente. Por si esto fuera poco. Haruka ha sido secuestrada por los hombres de Kanai. Pero es rescatada por Katsuya. Quien la regresa sana y salva. Solo para confesarnos una cosita. Además de tener una agencia de talentos. Él es el jefe de los cuarteles de la alianza Omi. Y presidente de Osaka Enterprises. Kanai es su segundo al mando. Y al parecer ha estado actuando sin su permiso. Por eso nos pide una disculpa. Pero antes de marcharse. Nos exige que entreguemos la carta de la expareja de Park. Y tal vez te estás preguntando por qué eso es tan importante. Así que te diré que el ex esposo de Park. No es nada más y nada menos. Que nuestro querido Goro Majima. La alianza Omi está tratando de localizarlo. Y por eso desean tanto esta carta. En caso de no entregarla. Katsuya le revelará a todo el mundo. Que Haruka es hija adoptiva de Kiryu. Un ex Yakuza. Cosa que acabaría con su carrera como idol. Por eso acordamos reunirnos con él. Para entregarle lo que tanto desea. Pero al lugar. Llega Kanai. A quien Akiyama. Deberá enfrentar. Tras acabar con él. Lo mejor es ponernos a salvo. Así que tomamos un taxi con rumbo a Kamurocho. Territorio del clan Toyo. Donde prepararemos todo para el concierto debut de Haruka. Y si las cosas salen bien. Después nos reuniremos con Majima. Justo como decía la carta que le mandó a Park. Mientras tanto. Kanai es castigado por interferir con los planes de su jefe. Katsuya. Para continuar con la historia. Debemos hablar sobre un nuevo protagonista en estos juegos. Tatsuo Shinada. Un ex jugador de béisbol. Que un día terminó arrestado por arreglar juegos. Y se le prohibió jugar béisbol de manera profesional por el resto de su vida. Ahora en 2012. Shinada vive en Nagoya. Tiene algo así como una novia llamada Milky. Y solo le queda un amigo de su época como béisbolista. Uno. Ex masajista de su equipo. Lo cierto es que Tatsuo nunca estuvo involucrado en el arreglo de partidos. Es inocente. Pero alguien lo incriminó. Ahora vive endeudado. Y hasta le debe dinero a un Yakuza llamado Takasugi. Como podrás ver. La vida de Tatsuo no es muy diferente a la mía. Pero todo se pone interesante cuando se cruza con un misterioso hombre. Él sabe que alguien lo incriminó muchos años atrás. Y acabó con su carrera como béisbolista. Además está muy interesado en saber quién fue el responsable. Así que se ofrece a pagarle 20 millones de yenes a Tatsuo. Si se une a la investigación. Y descubre al responsable. Ahogado en deudas. Tatsuo es obligado a aceptar el trabajo por Takasugi. Así estos dos comienzan a trabajar juntos. Pronto se les une Uno. Y descubren que la alianza Omi y el clan Toyo participaban en apuestas de béisbol. Frecuentemente sobornaban jugadores y arreglaban partidos. La investigación es interrumpida cuando alguien intenta incendiar la clínica de Uno. Tatsuo persigue al responsable solo para descubrir que es un viejo conocido llamado Sakai. Él confiesa que los responsables de incriminar a Tatsuo fueron miembros de la familia Nagoya. Un grupo que actualmente controla el territorio. Y solo estaba tratando de detener la investigación porque la vida de todos corría peligro. En ese momento una mezcladora de cemento es lanzada en contra de Tatsuo. Pero Sakai se sacrifica para salvarlo. Al día siguiente Tatsuo recibe una llamada de su novia. Quien le dice que su hermano ha sido secuestrado y fue llevado a los muelles de la ciudad. Así que Tatsuo llega al lugar y se abre paso frente a varios enemigos hasta que termina inconsciente y atado. Al despertar frente a él está Milky junto a varios comerciantes de la ciudad. Quienes revelan que todos forman parte de la familia Nagoya. Tiempo atrás la alianza Omi y el clan Toyo dominaban el territorio. Pero aterrorizando a los negocios locales y controlando el negocio de las apuestas con los juegos de béisbol que ocurrían en el lugar. Así que los habitantes decidieron unirse contra ellos formando la familia Nagoya. Su solución a los problemas era arruinar un juego de béisbol para destruir el negocio de las apuestas y que los yakuzas se fueran de la ciudad. Tatsuo era el jugador más nuevo y menos valioso del equipo local. Así que lo utilizaron sin que él supiera nada sobre eso. Pero ahora sabe la verdad. Así que deben acabar con él. Afortunadamente Takasugi llega al rescate. Sintiéndose traicionado Tatsuo quiere abandonar la investigación. Pero en ese momento Takasugi le confiesa que tiempo atrás era su fan. De hecho no es un yakuza. Solo fingía serlo y quiere ayudar a recuperar el honor de Tatsuo. Para eso solo es necesario encontrar al líder de la familia Nagoya. Y pronto descubrimos que aquel hombre no es nada más y nada menos que Fujita. El ex gerente del equipo de Tatsuo y su mentor. Pero las revelaciones no se acaban acá. Pues ahora que sabemos la verdad. Contactamos al misterioso hombre que nos contrató para investigar esto. Y al contarle todo nos revela su identidad. Se trata de Daigo Dojima. Él sospecha que Fujita está trabajando con alguien más para acabar con el clan Tojo. Y debe viajar a Tokio para confrontarlo. Tatsuo quiere ir con él. Pero necesitará ganarse ese derecho. Derrotándolo en un combate. Al salir victoriosos. Daigo se adelanta para llegar a Tokio. Mientras Tatsuo se reúne con un viejo conocido. Llamado Sawada. Que alguna vez fue su rival deportivo. Él confiesa que estaba involucrado en el arreglo de partidos junto a Fujita. Ambos trabajaban para la familia Kuroha. Una facción de la alianza Omi. Todo este tiempo. Este grupo ha controlado el negocio de las apuestas de béisbol. Además. El patriarca de la alianza Omi. Tiene cosas planeadas para Kamurocho. Que deben evitarse. Sawada ya está harto de servirle. Y por eso decide deshacerse de varios hombres de la alianza Omi. Que llegan al lugar. Con ayuda de Tatsuo. Una vez a salvo. Estos dos. Deciden terminar con su rivalidad. Como se debe. Con un juego. De béisbol. Tras esto. Tatsuo viaja con rumbo a Kamurocho. Para arreglar las cosas. Personalmente con Fujita. Quien por cierto. Ya está cansado de vivir arreglando juegos. Y ser controlado. Así que decide revelar toda esta corrupción. Pero antes de hacerlo. Termina siendo asesinado. Así todos nuestros protagonistas. Llegan a Kamurocho. Donde el famoso proyecto de Kamurocho Hills. Que tanto tiempo ha estado en desarrollo. Al fin ha sido terminado. Y mira que le quedó chulo a Majima. Acá. Kiryu es perseguido por Baba. A quien debe enfrentar. Y así. El joven le confiesa estar trabajando. Para los responsables de todo este caos. Pero no sabe quien es la mente maestra detrás de todo. Solo sabe que su jefe. Era Morinaga. Nada más. Mientras tanto. Saejima se reúne con el detective. Serizawa. Ambos ven llegar en auto. A Katsuya. El presidente. De Osaka Enterprises. Serizawa piensa que él es el responsable de todo. Y ha estado moviendo los hilos de la situación. Para quedarse con la presidencia de la alianza Omi. Y aplastar al clan Toyo. Así que comienza a investigarlo. Mientras le pide a Saejima. Que busque a un hombre llamado Morinaga. Si hay alguien que puede darnos la información que necesitamos. Es el florista. Así que lo visitamos en el purgatorio. Ahí nos presenta con alguien más que también anda buscando a Morinaga. Aizawa. Que no murió como creíamos. Ahora anda en Kamurocho tratando de vengar la traición de su hermano de juramento. Morinaga. Saejima y Aizawa tienen un pequeño enfrentamiento. Hasta que el florista les dice. Que Morinaga está muerto. Alguien lo asesinó algunos días atrás. Parece que el responsable es Katsuya. Así que toca hacerle algunas preguntitas. Pero otra persona que también anda en Kamurocho es Akiyama. Él se reunió con Katsuya para negociar. Pues el presidente de Osaka Enterprises quiere cancelar el concierto de Haruka a como de lugar. Y por eso le ofrece la humilde cantidad de 500 millones de yenes. Pero Akiyama no se deja corromper. Y desecha la oferta. Tras esto se dirige a sus oficinas de Sky Finance. Donde piensa descansar. Pero hay alguien esperándolo. Se trata de Tatsuo. Quien ha venido por un préstamo. Él quiere 300 millones de yenes para cancelar el concierto de Haruka. Akiyama lo cuestiona por esto. Y así. Tatsuo le cuenta que gracias a Sawada descubrió que el presidente de la alianza Omi. Anda planeando algo en el domo de Japón. Lugar donde se presentará Haruka. La vida de muchas personas está en riesgo. Así que lo mejor es cancelar el evento. Pero Akiyama se niega. Pues él es el responsable de que todo salga bien en la presentación. Y ambos descubren que están involucrados en el mismo problema. Lo mejor será hablar con el organizador del evento. Y en su oficina. Él les confiesa que Park y Katsuya. En realidad fueron buenos amigos desde hace mucho tiempo. Toda esa rivalidad entre las agencias. No era más que un truquito publicitario. Pero volvamos con Kiryu y Saijima. Pues ambos quieren hacerle algunas preguntas a Katsuya. Así que llegan hasta su habitación del hotel. En ese momento Watase también se aparece. Y Katsuya nos confiesa que todo esto es parte de su plan. Él no es el responsable de lo que está pasando. En realidad el actor intelectual los está observando. Así que propone engañarlo fingiendo pelear a muerte en lo alto del edificio. Solo así el responsable mostrará su cara. Por eso se vienen varios enfrentamientos en donde solo uno de ellos quedará de pie y conocerá la verdad. Justo como lo dijo Katsuya. Tras estos enfrentamientos. Por fin conocemos el rostro del responsable. No es otro más que el detective Serizawa. Aunque en realidad no es detective. Él es el séptimo presidente de la alianza Omi. Quien revela que planea acabar con Watase. Katsuya. Kiryu. Y Saijima. Porque odia a los Yakuza como ellos. Que son carismáticos y piensan que eso basta para liderar. Serizawa cree que las organizaciones necesitan criminales calculadores y motivados por las ganancias. Así que está listo para acabar con todos. Y dispara en contra de Watase. Quien es salvado por Katsuya. Además el momento es interrumpido por el presidente del clan Toyo. Daigo Tojima. Pero si creías que con esto Serizawa estaba acabado. No es así. Pues Daigo recibe un disparo por la espalda. Cortesía de Kamon Kanai. Quien había traicionado a Katsuya. Así Serizawa escapa. Mientras Kiryu observa impotente. Dojima y Katsuya logran sobrevivir a sus heridas. Pero se encuentran graves. Saijima y Kiryu no tienen idea de cómo van a resolver esto. Makoto Date se aparece. Y pronto Akiyama también llega al lugar listo para resolver toda esta situación. Parece que el plan de Serizawa era acabar con Kiryu y Saijima. Pero las cosas no salieron como planeaba. Así que su plan B es atacar a Haruka con un franco tirador durante su presentación en el Domo de Japón. Pronto al grupo se une Tatsuo. Y así estos cuatro están listos para frustrar los planes de Serizawa. Aunque las cosas deberán esperar. Pues en las noticias se informa que hay un rehén en lo alto de la torre Milenium. Y no es nada más y nada menos que nuestro querido Goro Majima. Sí, el brother sigue bien vivo. Rescatarlo es prioridad. Así nuestros cuatro protagonistas llegan al lugar. Donde son atacados por gente armada con metralletas. Y pronto la zona se llena de enemigos. Así que no hay más opción que separarse. Saijima se abrirá paso hasta lo alto de la torre Milenium para rescatar a Majima. Tatsuo irá al Domo de Japón para evitar el ataque a Haruka. Mientras Kiryu y Akiyama se enfrentarán a los enemigos del lugar. Liderados por Kanai. En lo alto de la torre Milenium. Saijima se encuentra una vez más con Kurosawa. Quien tiene a Majima encadenado. Pero pronto lo libera. Pues todo es parte de su plan. Saijima tendrá que enfrentar a su hermano de juramento. Si Majima vence. Kurosawa dará la orden de atacar a Haruka. Pero si Saijima es el ganador. Haruka sobrevive. Así que prepárate porque se viene una dura pelea. En contra de Majima. Con lo que no contaba Kurosawa. Era que su francotirador se arrepentiría. Pues el encargado de ese trabajo era Baba. De hecho Tatsuo llega en el momento en el que se estaba retirando del lugar. Solo para enseñarle a puro golpe limpio. Que todas sus acciones tienen consecuencias. Arrepentido por lo que ha hecho. Baba trata de quitarse la vida. Pero es salvado por el poder de la amistad. Cuando sus amigos de prisión aparecen. Saijima los había contactado. Y ahora están ahí para apoyar a Baba. Así el joven decide enfrentar las consecuencias de sus acciones. E ir a prisión. Al ver que las cosas no están saliendo como planeaba. Serizawa trata de acabar con la vida de Majima y Saijima. Pero Daigo llega al rescate junto a Katsuya. Demostrando por qué es el presidente de su clan. Aunque Serizawa podrá estar acorralado. Pero su plan no se ha terminado. Pues como ya habíamos mencionado. Tiene un cáncer terminal. Lo que estaba haciendo no era para beneficiarse. De hecho todo esto. Era para apoderarse del clan Toyo. Y entregarlo junto a la alianza Omi. A una persona. Su hijo. Que en este momento se encuentra tomando los cuarteles del clan Toyo. Sabiendo todo esto. Daigo llama a Kiryu. Para que se dirija allá de inmediato. Mientras a Kiyama. Deberá encargarse de una vez por todas. De Kamon Hanai. El enemigo es derrotado. Y un ejército de yakuzas llega al lugar. Pero en esta ocasión son aliados conformados por gente de Watase. Hombres de la familia Yamagasa. Y la familia Kitakata. Todos ellos se han unido en contra de Serizawa. Así que esta guerra. Prácticamente está ganada. Lo único que falta es detener al hijo de Serizawa. Quien ha tomado los cuarteles del clan Toyo. Asesinando a todos a su paso. Y no es nada más. Y nada menos. Que a Izawa. Todo este tiempo. Él estuvo detrás de todo. Junto a su padre. Para quedarse a cargo de los Toyo y de los Omi. Aunque parece que el plan ha fracasado. Pero Aizawa aún puede quedarse con el honor de acabar con la vida de Kiryu. Y convertirse en una leyenda entre los yakuzas. Por eso prepárate porque al fin se viene la pelea final. Entre Kiryu. Y Aizawa. Tras una pelea por todo el lugar. Kiryu sale victorioso. El debut de Haruka es todo un éxito. Pero frente a toda la audiencia. Decide aceptar. Que ha sido criada por un extra kusa. Esa es su familia. Y aunque su sueño siempre ha sido convertirse en una estrella de pop. No está dispuesta a sacrificar lo que más ama. Su padre. Y sus hermanos del orfanato. Haruka llega justo a tiempo para reunirse con él. Antes de que se desmaye. A causa de sus heridas. Y hasta acá queda la historia de este juego. ¿Qué pasará con nuestro querido Kiryu y Haruka? Bueno, eso lo descubriremos en otro video. Cuando hablemos sobre la historia de Yakuza 6. Gracias por apoyar el contenido. Recuerda que si te gusta conocer la historia de tus juegos favoritos narrada de esta manera. Puedes suscribirte. Mis redes están en la descripción por si gustas seguirme en alguna de ellas. Allá te espero. Me despido. No sin antes recordarte que yo soy Aelion. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.